2. La Corte Constitucional le jaló de nuevo las orejas a colpensiones. Esta vez por la forma como les exige a las personas incapacitadas que acudan a sus oficinas a realizar trámites sin tener en cuenta su situación de salud. Eso constituye, dijo la Corte, una barrera administrativa injustificada que viola los derechos de afiliados que sufren graves enfermedades. En un fallo de tutela, la Corte considera como reprochable la repetida actuación de colpensiones al exigirle a una persona que padece una enfermedad catastrófica que se someta a una formalidad excesiva como lo es su presencia física en las oficinas de colpensiones para tramitar un auxilio por incapacidad. La persona a quien se le concedió la tutela, amparándole los derechos a la seguridad social, a la vida digna y a la salud, es una mujer diagnosticada con cáncer metastásico de mama, una enfermedad considerada como catastrófica e incurable. La Corte llama la atención a colpensiones para que no obligue a personas incapacitadas a acudir de forma presencial.